Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en ER, video número 20 Entender, to understand Yo entendía, tú entendías, él, ella, usted entendía, nosotros, nosotras entendíamos, vosotros, vosotras entendíais, ellos, ellas, ustedes entendían Ustedes nunca entendían nada en la clase de español Querer, to want Yo quería, tú querías, él, ella, usted quería, nosotros, nosotras queríamos, vosotros, vosotras queríais, ellos, ellas, ustedes querían Yo quería el carro azul en vez del carro rojo Morder, to bite Yo mordía, tú mordías, él, ella, usted mordía, nosotros, nosotras mordíamos, vosotros, vosotras mordíais, ellos, ellas, ustedes mordían A mí no me gustaba mi trabajo, porque los perros siempre me mordían Mover, to move Mover, to move Mover, to move Yo movía, tú movías, él, ella, usted movía, nosotros, nosotras movíamos, vosotros, vosotras movíais, ellos, ellas, ustedes movían Mi hermano siempre movía mis cajas pesadas Torcer, to twist Yo torcía, tú torcías, él, ella, usted torcía, nosotros, nosotras torcíamos, vosotros, vosotras torcíais, ellos, ellas, ustedes torcían Mi madre lavaba y torcía toda la ropa a mano Devolver To return an object Yo devolvía, tú devolvías, él, ella, usted devolvía, nosotros, nosotras devolvíamos, vosotros, vosotras devolvíais Ellos, ellas, ustedes devolvían Antonio nunca devolvía los libros a la biblioteca Defender, to defend Yo defendía, tú defendías, él, ella, usted defendía Nosotros, nosotras defendíamos, vosotros, vosotras defendíais Ellos, ellas, ustedes defendían Mi hermano me defendía de los chicos más grandes Encender, to ignite Yo encendía, tú encendías, él, ella, usted encendía Nosotros, nosotras encendíamos, vosotros, vosotras encendíais Ellos, ellas, ustedes encendían Marta nunca encendía las luces del auto, ella siempre lo olvidaba Volver, to come back Yo volvía, tú volvías, él, ella, usted volvía Nosotros, nosotras volvíamos, vosotros, vosotras volvíais Ellos, ellas, ustedes volvían Nosotros siempre volvíamos a casa después de las ocho de la noche Disolver, to dissolve Yo disolvía, tú disolvías, él, ella, usted disolvía Nosotros, nosotras disolvíamos Vosotros, vosotras disolvíais Ellos, ellas, ustedes disolvían Mi papá a veces disolvía el jugo de naranja en agua Ascender To be promoted to or to climb Yo ascendía Tú ascendías Él, ella, usted ascendía Nosotros, nosotras ascendíamos Vosotros, vosotras ascendíais Ellos, ellas, ustedes ascendían Mi hermana nunca ascendía en sus trabajos Y de secretaria no pasaba Poder To be able to Yo podía Tú podías Él, ella, usted podía Nosotros, nosotras podíamos Vosotros, vosotras podíais Ellos, ellas, ustedes podían Juan podía tocar el piano muy bien Círculo de verbos número 20 Imperfecto de los verbos terminados en er En este video estudiamos los verbos entender Querer Morder Mover Torcer Devolver Defender Encender Volver Disolver Ascender Y poder Aquí tenemos la parte inferior de este círculo de verbos número 20 Con las raíces de estos 12 verbos que terminan en er Para conjugarlo con cada uno de los pronombres personales Por favor Recuerda Suscríbete totalmente gratis a este canal Comenta Comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado Marca este video como uno de tus favoritos Y recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una nueva clase Yo espero verte en nuestro próximo video o próxima clase Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com Spanish Verbed Conjugation La conjugación de los verbos en español La conjugación de los verbos en español Elite de större